Música 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 no existen, por todo lo que veo en ti, no te apareces en mi, gracias, por... Por el marido, por el poblado, por el de nez, por el ventano, por el rojo, por el negro. Yo estoy en Koyoakán, en la calle Cyclista, y me veo ante un jardín japonés. Interesante, n'est-ce pas? Ahora, vamos ver lo que sale de este jardín japonés. En la calle, desde el enero. Ya está trabajando en mi mano, pero, por el lado, solo uso la calle y me veo ante un jardín japonés que se encontró por el de nez. Sí, ya está trabajando en un jardín. Yo estoy en un jardín japonés, y ya está trabajando en un jardín japonés que se encuentren en mi, gracias, por... Se ac Zarate lo que sale! Pues, también no puedo hacerlo ahora mismo, pero no. Si, no puedo hacerlo, ¿ahora? U trainer, sí. Si. ¡Suscríbete! 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 ¿Hace mucho tiempo que vive aquí? Yo tengo 58 años en México. ¿Y este parque? Hay mucha gente de Ciense. Japonesa. ¿Japonesa que viene? Nada más que mucho tiempo pues había abandonado. Abandonado. Pero a nombre de este parque está el ex primer ministro de Japón, señor Ojira. Está en nombre de Ojira, señor Ojira, pero estaba abandonando. Entonces nosotros, nuestra asociación México-Japonesa, solicitamos la delegación Koyakán. Si Koyakán se hizo un apoyo muy fuerte, muy bueno, y se hizo como un nuevo parque. Pero después, como cuando se cambia el delegado, nadie no hace caso. Y sobre todo los vecinos de esta zona, ellos mismos deben estar cuidando. Sí. Nada más que ellos piden, pero no ayudan. Eso es el problema. Eso es lo que falta de todos los vecinos. Como yo vengo a veces, una vez por mes, a ver cómo están, cómo están. Pero yo no tengo que haber nada con este parque actualmente. Pero nada más que nosotros, la asociación México-Japonesa, que tenemos que apoyarla, este apoyo, este parque, ¿no? Por eso estoy aquí. Pero desgraciadamente, de verdad es que falta de apoyo de todos los vecinos. Nada más aprovecha, pues no quiero volver. Y la gente japonés, ¿se queda más o menos en Koyakán? No, no, no. No vivimos aquí. En todo México. Y nosotros otros paisanos, pues en DF, hay varias zonas que está viviendo. Pero en esta zona, casi nadie lo vive. Hay una familia que vive. Nada más. Oh. Imagínate. Pero de veras, este, está bonito. Sí, es bonito. Hay un bonito parque, mucho verde. Sí. Pero hay que cuidarlo. Mira, este. Está seco. Bueno, me da mucho gusto, señor. Encantado. Igual. Gracias. No, Koyakán. No hay que tomar troubles. No hay muchas cosas. No hay muchas cosas. ¡Vale, Dios! Gracias.